Como parte de la Estrategia Estatal de Manejo de Fuego 2020, esta semana Brigadas Forestales de la CEMADET, CONAFOR y el Organismo Público Descentralizado Bosque de la Primavera realizarán actividades preventivas como líneas negras, que sirven para eliminar todo el combustible del suelo y cortar la continuidad horizontal y vertical de la vegetación. Tales acciones se realizan en la zona de San José de la Montaña, a espaldas del fraccionamiento Diana y hacia el Coli. Cabe señalar que estas acciones se realizarán mientras no hayan eventos de mala calidad del aire. Para esto se mantiene un trabajo coordinado con la Dirección de Gestión de Calidad del Aire de la CEMADET.